Estas son las viejas persianas que debo quitar, y en este video te mostraré cómo hacerlo. Paso 1. Quita esta cubierta. Generalmente está sujeta por dos soportes de plástico que deberás abrir y remuévela. Paso 2. Toma un destornillador de cabeza plana y levanta las pestañas de los soportes de metal de aquí. Hazlo de ambos lados. Paso 3. Hazme un favor y destruye ese pulgar arriba. Paso 4. Levanta la persiana por completo y deslízala fuera de los soportes metálicos. Paso 5. Quita los soportes de metal. Los míos están sujetos por dos tornillos hexagonales, por lo que usaré esta broca hexagonal en el taladro y en el destornillador para alcanzar el tornillo superior. Remuévelos de ambos lados. Eso es todo. Suscríbete y gracias por mirar.